En el parque Los Ángeles, ubicada en el asentamiento Justicia Paz y Vida, se encontraron tres varones quienes estaban sentados libando sin las medidas de seguridad correspondientes. Ante esta situación, los serenos del tambo llegaron para retenerlos, pero luego estos sujetos terminaron huyendo en un vehículo de color verde. Ellos huyeron por el sector de Agua de las Vírgenes, dando una mala maniobra, terminaron impactando el vehículo de la placa BP-3992 contra una vivienda. Siendo intervenidos por los serenos, efectivos policiales y personal del ejército peruano. Al momento de la intervención, al interior del vehículo se encontró una botella de licor. El personal de Serenado los ha hallado a la altura del parque Los Ángeles, en Justicia Paz y Vida. Al darse cuenta, los sujetos, en vez de quedarse en el vehículo, emprendieron la huida. La persecución se ha dado por toda la zona de justicia, un promedio de 10 cuadras. Los sujetos han escapado y en esta zona de los guindales, la cuadra 1, es donde el vehículo llega a impactar contra una pared, donde se los logra capturar a los tres ocupantes. El conductor del vehículo, en su afán de no empotrarse contra una tienda, es lo que ha hecho una maniobra y ha empotrado contra la pared de una de las casas. Aparte del personal de Serenado, como del ejército, también se ha personado personal de la comisaría del Tambo, los cuales están procediendo de manera inmediata a trasladarlos a la comisaría para la denuncia respectiva, ya que es un caso de peligro común y de incumplimiento del estado de emergencia. Los intervenidos con signos de ebriedad se identificaron como Juan Bueno, de 38 años, conductor del automóvil, Abraham Inga, de 28 años, y Sendo Castillo, de 52 años. Ellos fueron trasladados a la comisaría del sector para las diligencias del caso.